Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Interpreta mi silencio Altyazı M.K. Música Entiende, tú nunca me podrás ganar De acuerdo, peleemos bien ¿Listos? ¡El ataque! ¡Aquí estoy! 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 ¡Gracias! ¡Te desaparecen!! ¡Ésto es lo final! Ahora! ¡Me estás causando problemas! ¡Fuena, pero qué fruta! Muy bien, comienza de una vez, es tu turno. Yo me encargaré de matarlo. ¡Pero pelea mucho ruido! ¡¿Qué le pones haces?! ¡Eso es mucho ruido! ¡Muardo! ¡Smashhot! ¡Muardo! ¡¿Qué le importa?! ¡Eso no me derrotará! ¡Tú estás causando problemas! Te mostraré que... ¡Yo puedo derrotar! ¡No lo voy a perder! ¡Pero peleas como debe ser! ¡Yo seré quien te extermine de una vez por todas! ¡Que pelea! ¡Que pelea! En esta época también debe existir la paz como en el pasado. ¡No lo voy a perder! ¡Claro! ¡Muardo! Gracias.